por equipos aquí pues aquí es para que tenga el centro tenemos ventaja con zombies por equipos científicos voy a las mazorcas no mames tu puta madre cuidado cuidado estoy otra vez tirado ríganme sí arriba abajo en ese plasma nadie te conoce que mierda como me mato fury trae 30 ah valgo verca con científico para con odio mani Tere Tere Oh dios Quédate rats No mames rats Mierda Perdón Oh yeah Que rabia Bueno Quédate chines Regisante plasma Cuidado el periford Toma ahí Ahí te reviento Hijo de puta bueno Castro te curo ¿Quién me mató? Ah, la valla Quédate, quédense, no se vaya ninguno Vale Puta madre, me faltó alguien ¿Puede? No, ya no lo siento No, mami Ah, buena, ahí está Chao, chao Ni me iré cuenta del mal Gracias ¿Era esta la última, no? Qué violada Cobia un químico ganó un girasol de fuego No, tuvieron que cuidar que eso va a ir No, te paras pues No, pues Que eso es todo el paso No, que eso es todo el paso ¡Gracias!